¡Suscríbete al canal! Las neuronas necesitan que te muevas un poquito, que camines o que corras o que te eches un brinquito. Si te sientas todo el día, tus neuronas se agodinan, se apelmazan, se agorsoman y se atrofian sin remedio. Si no corres ni no nadas, si no saltas ni caminas, tus neuronas se van a quedar sumidas en el tedio. Lleva al grima tus neuronas, que hagan cardio y luego pesas, luego bájale a las donas porque comes muchas de esas. Lleva al grima tus neuronas, que hagan cardio y luego pesas, luego bájale a las donas porque comes muchas de esas. Bueno, tú no, ¿verdad, Pepe? Bagel. ¿Puro bagel? Puro bagel. Ah, bueno, entonces no hay problema. No, pero yo pura conchita con chocolate. Pero ustedes hagan mucho ejercicio, amigos.